Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro vídeo más del Let's Play de Doom 3. Bueno, aquí estamos con nuestro marine favorito, seguimos en las instalaciones de los laboratorios Alpha, en Mars City, ya sabéis, la ciudad de Marte. Y, si no recuerdo mal, teníamos que encontrar a la entrada, el ascensor de personal conduce el nivel 2 de los laboratorios Alpha. Que ahora mismo no tengo ni idea dónde está, por supuesto. Tuberías Trolls, for the win. Vale, ahí, ahí, peñaca, ¿eh? ¡Qué campeón! Otiquín, tío. Uf, la cuenta, ahora cogerlo. Dios, que sonó, tío. Sonó una pava llorando, tío, algo así. Tío, que juego más troll, tronco. ¡Eh! No puedo... No. A ver, Richard, va a hacer el subnormal en el puentecillo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, tu muerte sí eso! Bueno. La escopeta es que es brutal, tío. Mola muchísimo, tío. Vale. Fallo eléctrico, baterías activadas, guarde sus archivos. Guardando archivos. Copia realizada. Apagando. Muy bien. ¡Uf! ¡Dios! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo te pillo la esquina? ¿Cómo te la pillo, nene? ¡Uh! Se me tiró aquí, me mató. ¿Dónde más, Richard? ¡Loco! Vendaje. Nada. Estoy a tope. Condensador hidrocon. Esa suena a super máquina super cara y super... Que hace cosas super guays. Bueno, bueno, bueno. El infierno. El infierno en la tierra. ¡Dios, qué trolls! ¡Dios! Vale. ¡Ay, pringaos! Vale. Seguridad, 15, tío. ¿Y esto? Se dispara el cable rojo. Nada, nada. Se me ha hecho nada. Se te ha balado ya, Richard. Bueno, pues ven. Continuamos por la única puerta que podemos seguir. ¡Uh! ¿Qué haces tú aquí, macho? Descargando vídeo. Permiso de su grano valio. Permiso de su grano valio. ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Vale, no tengo nada claro que tengo que hacer aquí, ¿eh? Ah, vale. Calibrar. Estadísticas. Descargando. Cargando. Calibración. No me deja hacer nada, tío. Descargando. Transferir. Cargando. No sé, no me deja hacer nada, tío. Vamos a escuchar el videodisco que encontramos. Videodisco. Hidrocón. Mundos más seguros para todos. Durante siglos, la gente de la Tierra ha librado guerras por controlar dos elementos vitales para la existencia humana. El combustible y el agua. Como parte de su continuo compromiso por crear mundos más seguros para todos, la UAC ha revelado recientemente su desarrollo de... El hidrocón. No hay uno sin cabeza. Aunque todavía está en fase de prototipo, el hidrocón pondrá fin de forma dramática a las carestías de agua y combustible. Hidrocón. Al dividir las moléculas de óxido de hierro, el hidrocón produce oxígeno e hidrógeno de forma económica y segura, sin necesidad de grandes cantidades de electricidad. El hidrógeno resultante se emplea como combustible de hidrógeno, una sustancia tan versátil y limpia que puede usarse para todo. Desde electrodomésticos del hogar hasta los motores de los cohetes más modernos. Un beneficio colateral de producir este combustible es que proporciona un suministro inagotable de agua pura y cristalina. Flipa, tío. Una máquina que produce una fuente de energía y a la vez produce agua limpia, tío. Vale, claro, pura ciencia ficción, por supuesto. Bueno, vamos a guardar, gente. Pero hay flipar, ¿eh? Hidrocón produce a la vez agua limpia y... Hola. Hola. Uy, uy, uy. Vale, y es lo único que me he dicho. Voy a intentar estabilizar esta cosa. Iré a la oficina de ciencia cuando tenga esto bajo control. Descargando. Bueno, esto es lo que está haciendo la máquina, el Hidrocón, en este momento. Error de carga. Imposible estar a hacer conexión con interfaz primaria. Vale, estas son cosas... Una PDA, PDA. Bernie Lipstick. Ya puedo pasar, tío. A ver qué nos dice. Eh, Bernie. No hay registros de sonido. Correo. Tiempo libre. Algunos de los chicos y yo vamos a ir a March City esta noche para tomar unas birras. Como siempre, estás invitado a acompañarnos, colega. Te veré allí. Yo. Lisbeth. Una manguera de sifón en la válvula de desplazamiento de oxígeno está sufriendo un escape debido a la reducción de temperatura requerida para aumentar la producción en los laboratorios Hidrocón. Si la manguera se rompe, causará una grave insatabilidad en los sistemas Hidrocón, con lo cual supondría una situación muy peligrosa. Comendría reemplazarla al Dr. Anubus. Vale. ¿Por aquí hay algo más? Uh, sí. Y aquí quedo ya a la entrada de... Si me bajo aquí... Vale, muy bien. Ya tengo el pase. Bien. Eso es bueno. ¿Tú qué, coleguina? Uh, uh, uh. Esto ya es más serio, eh. Joder, tu escopeta. Dispara. Más rápido. Y tienes un blindaje que flipas, colega. Joder. Sala. Ah, esta es donde estamos la parte antes que veíamos. Eh, mira estos. Mira estos. Mira estos donde van. Flipa. Flipa. Flipa, tío. Pegué un disparo y reventé el cristal, tío. Lo que dijo el pavo, tío. Vaya tela, tío. ¿Y visteis a los otros correr? Al guardaespaldas y al pavo que venía... El que venía con nosotros en... Era... Tengo que volver a subir. Momento, pero se vea... ¿No había guardado? No, pero no. Vale. Bueno, pasando de ti. Vale. Cogemos esto. Lo volvemos a coger. Volvemos a bajar. Vale. Bien. Mira, el pavo parece la nada. ¿Esto que trae silenciador? ¿Tuya? Ok. Uh. Oh, oh. Vamos a guardar porque... Joder. Va a haber tinglao, chaval. Vale. La mínima pet tiraco que pegas ahí. Lo fundes todo. Y fijaos a la derecha. ¿Cómo aparecen aquí estos corriendo? Offline. Vale. No puedo. No puedo. Mierda. Vale. Bien. Bien, 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 bien. It's good for me. Dale. Nos curamos. ¿Cómo más? Nada. Estos tiraron a la derecha, eh. Tiraron por esta puerta. Bueno, por aquí no puedo pasar. Ah, esta era la parte por donde no podía pasar antes, tío. Alfa rojo. Arraje este acceso restringido. Pasado. Mundos más seguros para todos. Durante siglos, la gente de la tierra... Guadal, bueno. Puto... Dicho asqueroso, tío. Tío. Como parte de su continuo compromiso... ...más seguros para todos. La UAC ha revelado recientemente su desarrollo de... ...del hidrocon. Aunque todavía está en fase de prototipo. Bien, bien, bien. Vamos a llevar un poco el fusil. Bueno, entonces voy a entrar... Eh... Vale. Era para que no me saliera ya el... Ah, sí. Por aquí puede ir. Uh. Buena, buena. Meterse por todas las esquinitas... Tiene recompensa. Oh, oh, oh. Uh. Por aquí, bichos. Puta madre, que os parío, colega. Vale, ok. Vale. Venga. Antuchos y botiquín. Bueno, esto... ...no es ninguna puerta. La única puerta que hay... Ascensor de acceso a alfa. Vale. Y... Destino alfa 2. Bueno, laboratorio alfa 2. Pues por fin, conseguimos el tal. El ascensor del... Alfa 2 de los laboratorios alfa. Procesa la almacenada de combustible de hidrógeno mediante el sistema primario de la instalación. El compactador de inmediato de combustible molecular. La descripción inferior alberga el sistema de control de fregación necesario para tratar adecuadamente el combustible. Vale. O sea que seguramente habrá que tener mucho, 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 mucho cuidado con disparar. Para que no nos pase lo que... Lo que nos ocurrió en la otra máquina. En el hidrocón. 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 ¿Qué diablos, tío? ¿Uno merendando? Venga, tío. Hostia, lo deja limpio, ¿eh? Joder. No nos hagan. Mierda. Yeah, bitch. Si estoy con el tipo... equivocado. Puto bicharraco del infierno. Vale. No. Joder, qué trolls, tío, son estos. Oh. ¿Qué coño? Pero, tío, ¿qué me haces ahí? Joder. Te voy a hacer es vivo. Mierda, 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 mierda. Bueno, vale. Los baños siempre son muy troll, tío. Los baños son troll a tope, tío. Bueno, va. Por aquí no puedo pasar. Pues bueno, pues baño arriba. ¿Dónde es? Que alguien me ayude, por favor. Dios mío, ¿hay alguien ahí fuera? ¿Hay alguien ahí fuera? Por Dios. ¿Hola? ¿Hola? Sí, estoy yo, tío, pero... No tengo ni puta idea de dónde voy, ¿eh? ¿Hay algo? No sé si es por aquí, tío. Voy a ir por la otra, que por la otra me parece que podría volver a entrar. A ver si está. Voy a tirarme abajo, ya no puedo. Y me queda esto sin explorar. ¡Hostia, puta que te parió, tío! ¡Hostia, qué juego más troll, tío! ¡Qué juego más troll, tío! Tío, unos sustos muy buenos, tío. Muy troll, muy troll, muy troll, muy troll. Tienes la sensación eso, tío, de que te va a salir algo... Hijos de puta. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Uf! ¡Levanté de la silla medio metro, tío! ¡Hostia, qué sustos más buenos, tío, tiene el juego, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia, lo recomiendo, vamos! ¡Vale, estoy al otro lado de la puerta! ¡Sí! ¡No, no! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Uf! Vale, una PDA. Nada, no falta... Bueno, vamos a ver la PDA, a ver... De quién es... Andrew Chin. Tratamiento, equipo, investigación. Informe sonoro sobre el tratamiento irrespetuoso del nuevo personal de investigación, 14 de septiembre de 2145. Como saben, me he tomado muchas molestias para reclutar a mi plantilla de investigadores para los laboratorios Alfa. Encontrar a los miembros del equipo con la preparación adecuada y que encima estuviesen dispuestos a venir a Marte no ha sido tarea fácil. Esto ya lo saben. Pero es necesario que subraye la importancia de tomarse sus quejas en serio. No podremos conservar a nuestra gente o reclutar nuevos investigadores si este acoso continúa. No exagero. Acoso es la palabra que define exactamente lo que está pasando. Recibo regularmente informes de que el personal de seguridad UAC realiza preguntas inapropiadas y somete a mi plantilla a revisiones de antecedentes innecesarios. Debo insistir en que se nos permita mantener nuestra privacidad y que nos dejen desempeñar nuestra labor sin más demoras. Si hay algún tipo de amenaza a la seguridad, sugiero que el departamento de seguridad de la UAC analice más a fondo su propia plantilla. Informe de Andrew Chin. Fin. Vale. O sea que están siendo un poco acosados, ¿no? Por el tema de seguridad. La gente que trabaja aquí. Bueno, la gente está nerviosa. Bueno, visteis en refrigeración de ingeniería. Había alguien, tío. Había alguien, tío. Juega... En la búsqueda de sangre de Darko Comedizador al Maligno. Juegar online. Bueno, nada. Esta es una chorrada. Dado de ocho caras. Escribo que en relación al dado de ocho caras que me cogiste prestado. Si no vas a invitarme a la partida, entonces quiero que me la devuelvas. Ha llegado de Rock. Acabo de llegar. Casco de viaje. Mi compañero de viaje era el nuevo realista en el sistema Jaime Mendoza. Siempre estaba discutiendo cualquier cosa con los dos guardias. Un mes y medio de salata de sardinas. Perdón el cocer cualquiera. Bueno, voy a comer. Necesito algo de comida real. He completado la reparación del armario de acción al milito 0.38. La portada está atascada. Y ya nos atascada. Hemos quitado la bolladilla. Nuevo colgada. Es 4.09. O sea que tiene que haber un... Muy importante que miréis la PDA los que vayáis a jugar porque ya veis que conseguís... Conseguís muchísima información, tío. De la PDA. Armarios, códigos... Muy, 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 muy importante. Bueno, encima, joder. Está guay. A mí me gusta enterarme de la historia. Y aquí es fundamental. Para enterarte... Yo me meto en cualquier lado, eh. ¡Uh! Y otra cosa. Meternos en cualquier lado. Tiene que haber un armario cerca, tío. Que ahí no vea ninguno. ¡Uf! ¡Bú, bú! Aparecieron más. Si no les das en la cabeza. Es que aguantan hasta 3 y 4 tiros, eh. De escopeta, eh. ¡Hostia, hostia! Oxígeno, tío. ¡Hostia, qué pifia! ¡Hostia, tío! No sabía que... No sabía que... No sabía que estaba gastando oxígeno, tío. No sabía que los extremos más audaces. Contando con una abundante producción de combustible de hidrógeno, gracias al Hidrocom, los equipos de especialistas se formularon la gran pregunta. ¿Podemos diseñar un medio de almacenar y usar este combustible de forma que la exploración del espacio profundo se convierta en una realidad? La respuesta ha sido un rotundo sí. Bajo la dirección del doctor Malcolm Betruger, científicos clave de la UAC han estado realizando pasmosos descubrimientos en el campo de la física cuántica, los cuales nos permiten usar el espacio entre electrones y protones de las moléculas como medio de almacenamiento de combustible para nuestros motores interplanetarios y antimateria. Ahora, el combustible que normalmente ocuparía la mitad del espacio de una nave interplanetaria ocupa tan solo una pequeña fracción del mismo. He aquí el compactador de almacenamiento de combustible molecular. También conocido como el compresor ACM, se trata de otra maravilla de la UAC. Flipa, tío. La UAC lleva tiempo creando mundos más seguros para todos. Bueno, ahora ya es publicidad, ya no se... Pero flipar, tío. ¡Marines! ¡Ataque! ¡Joder, se me oye raro! Me parece raro oír a gente, tío. ¡No! Estos son zombies, tío. Bueno, zombies muertos. Hostia, estos no hay color, tío. Estos valen muchísimo más. El equipo Bravo informa que han localizado tu posición pero no pueden alcanzarte. Cruza por el departamento de Ingeniería e intenta contactar con ellos en el sector 3 de los laboratorios Alpha. Cruza en Ingeniería y busca la entrada al sector 3 de los laboratorios Alpha. Bueno, hemos encontrado algo más en la PDA. Vamos a echarle un vistazo. Andrew Chin, Walter Connors. Registro sonoro de Walter Connors. El compresor... Vale, guardando. Me está dando unos resultados fantásticos. Las últimas modificaciones que he hecho en la matriz de dilación fueron la clave para los últimos progresos. Así las cosas, creo que mi trabajo en este proyecto ha sido el catalizador que he impulsado todo hacia adelante. También he dedicado un tiempo diario para asegurarme de que todo el mundo está haciendo su trabajo y, por supuesto, compruebo todos sus datos para asegurarme de que no se cometan errores. Esto va a hacerle ganar mucho dinero a la compañía y, sinceramente, sin mis aportaciones y mi esfuerzo no creo que hubiésemos llegado tan lejos. También quería agradecerle su labor de supervisión en este proyecto. Trabajar con usted es un auténtico honor. El tipo no tiene abuela. Tan solo acuérdese de mencionarme en los informes de fin de año porque estoy seguro de que merezco un ascenso. Walter Corto. Vale, majo. Joder, ¿no? Tú no tienes abuela, ¿no? Bueno, Walter Connors. A ver, correo. Recoger. Tengo que acordarme de que Chime devuelve a mi dado 8 caras. Nunca se lo tenía que dejar. No me he invitado a jugar. No es mi amigo. Me acabaría el loco. Nota personal. Tengo que recordar mi código en el armario. Número 039. 102. Número de compresor MFS o MF5. Debe ser agradecerle personalmente su última modificación de la matriz de dilación. Los Chircos del departamento de CP1 aprovechan sus números y tras algunas deliberaciones hemos llegado a la conclusión de que es la teoría más errónea que hemos visto nunca. Si no quiere encontrarse con su lúculo entre los gnomos, mata dragones, suben y vales en la calle. Les ofrece el que se deje de juego. Realmente aprenda matemáticas básicas sobre el respeto de su próximo examen. Debe. Eh, y había un vídeo también, Cleo, ¿no? Sí. Compactador de combustible. Desde los albores de... Esto es lo que me decía la televisión. Bueno, pues yo no encuentro ningún armario ni nada, eh. Ya os lo digo. Y tengo dos códigos. Ah, vale. Bajamos. Uy, no está aquí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Bueno, bueno, que me la lían. Bueno, que me la lían, eh. Quita, quita. Quita, bicho. Joder, tío. Joder, que mal me dejó de esa luz, tío. Me dejó ocho... Ah, botiquín. Bueno, fuera un botiquín pequeño. Tampoco es que fuera... demasiado grande. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Personal. Cruzar ingeniería y buscar la entrada al sector 3. Vale. ¿Qué hay ahí dentro, tío? ¿Quién es este pavo, tío? No dispares. Puedo ayudarte. Las luces están apagadas. Te guiaré por aquí si puedes sacarme de esta base. Vale, a ver, espera, macho. Nada, nada. Fallo eléctrico. Guarda sus... Guardando archivos. Bueno, hombre, tranqui. Relájate, tío. Estoy mirando. Bueno, vale, vale. Pues venga, venga, tira. O sea que tengo que... Los impulsos electromagnéticos han inutilizado los sistemas eléctricos de esta zona. Ten cuidado. Uno grande podría dejarte inconsciente. Bueno, ahora tengo que... Ahí hay uno. Eh, eh, eh. Que tengo que ayudar a... Riar a este... Bueno, que me ríe él, pero protegerlo, vale. No, entonces no me voy a desesperar. Deprisa, no podemos detenernos. ¿Qué ha sido eso? Un bicho, un bicho. ¿Qué va a ser, colega? Y tú, tú, con tu puta mierda de luz. Venga, no puedo esperar. No, no, tira. Espera, espera, embalado. Oh, Dios, no dejes que me coma. No, tranquilo. Gracias a Dios, está muerto. Cartuchos, meca, mira del todo, tío. Una mochila. Célula BFG. Las mochilas son buenas, ¿no? Las mochilas son buenas para tú, para ti, para tu cuerpo. Cartuchos. ¿Y ahora? Por aquí, ¿no? Joder, qué hostia media. Pues había un botiquín por aquí, creo. La sala. Hostia, tronco. No podía evitarlo. El pavo saltó el bicho por él directamente. O sea, que estaba hecho para que muriera. Lo siento, tío. ¿Qué vas a hacer, colega? Unos mueren para que otros vivan, ya sabes. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, nene. Bueno, vamos a guardar. Y a ver si encontramos la entrada. Bueno. Ahora, que va de guardar. Ahora. A ver, tengo aquí dos códigos. 1, 4, 0, 9. 4, 0, 9. Y 1, 0, 2. 1, 0, 2. Vale. Muy bien. Pues me dejé atrás un armario. Aquí hay una puerta, pero está... Suelta chispas y eso no suele ser bueno. No. Entonces... Es que es por... Por aquí. Joder. Que sitioaco este. Hola. Puto bicho feo. Porque seguramente que vas a ser un bicho feo, horrible y... ¡Maldito! ¡Uuuh! Arañas. ¿En serio? Bien. Extender de escalera de... Se le viene. ¡Uuuh! ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. Que nos cebamos, ¿eh? Hostia, pero que hostias dan, colega. Bueno, bueno. Bueno. Putos bichos feos, tío. ¿Qué pasa? ¿Que esto no para de salir o qué? Ah, bueno. Es que tarda dos horas, tío. En bajar la escalerita de las pelotas. Vale. Vamos a... Recargar. Y bueno, gente. ¿Qué os parece si lo dejamos por hoy? Bueno, episodio muy interesante. Ya veis. Vamos conociendo un poco más de la historia. Me gusta el tema de la PDA. Se hace... Vale, vale. Que se ciegan. Que se ciegan a salir. Vale, ¿no? Lo he dicho. Que me mola. Parece... Está muy guay el tema de la PDA. De conocer más información. Encima te recompensa. Que lo leas. Que los que escuches todos. Con códigos para marios. Para tal. Muy interesante. Y la verdad, la historia genial. Muy contento de jugar Doom 3. La verdad es que la leyenda que lo precedía... Vamos... Todo el nombre que consiguió en su tiempo se lo merece. Porque la verdad es un juegazo a día de hoy. Eh... Básicamente... Tampoco es que haya cambiado mucho. Quitando luego la incursión de la linterna cuando quieres. Y... El tema del HD. Pero juegazo. De verdad. Si no lo habéis probado, probadlo. Yo lo estoy disfrutando muchísimo con todos vosotros. Espero que os esté gustando. Like y favorito. Eso es así. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, paz. Cuidaos.